Vamos en vivo a Breña porque resulta que un poste se ha caído sobre un edificio y el poste está ahí. Nadie lo mueve, Thalía. Muy buenos días. Así es, Mabel. Buenos días. Como lo hemos mencionado, este poste de energía eléctrica ha caído sobre este edificio. Afortunadamente ha caído sobre la parte del concreto, es lo que podemos observar en este momento. Pero como ya lo has mencionado, nadie, absolutamente nadie se ha hecho presente todavía en el lugar para poder retirar o refaccionar esto que ha ocurrido aquí. Lo que nos comentaba el personal que viene trabajando ya en este lugar durante la madrugada es que aproximadamente a las 2 de la mañana un vehículo se impactó contra este poste. Imagínense ustedes, se impactó, lo dejó así roto y continuó su camino. Sino no ha sido intervenido y esta persona pues se ha dado la fuga sin hacerse responsable por el daño que ha provocado aquí en la vía pública. Podemos ver que ha roto por completo la base, vemos ahí los fierros salidos y también parte del concreto. Y esto ha provocado de que el poste vaya a caer sobre este edificio. Afortunadamente no ha caído sobre alguna ventana estas viviendas. Vean ustedes las viviendas que se encuentran solamente metros más a la izquierda. Afortunadamente la caída ha sido sobre la parte del concreto. Todavía vemos que hay luz, hay el cable todavía de energía eléctrica. No se ha desconectado por completo, pero sí es muy peligroso porque están expuestos aquí en este lugar, por lo cual se necesita ya la presencia urgente de la empresa de luz para que puedan realizar las refacciones aquí. Estamos ubicados en la cuadra 10 de la avenida Alfonso Ugarte. Cruzo con el girón Poma Bamba en el cercado de Lima, exactamente frente a la estación Quilca del Metropolitano, compañeras. ¿Sabemos qué empresa de luz debería responder por esto? Debería ser la empresa Enel en realidad, porque sabemos que hay otros accidentes que han ocurrido aquí en esta misma vía, que siempre son ellos, la empresa Enel, quien se hace cargo aquí para poder realizar las refacciones correspondientes. Lo único que han realizado, imaginamos, personal de la Municipalidad de Lima, es colocarle esta cinta que indica cuidado, peligro, pero en realidad lo han atado sobre este poste que también no tiene mucha estabilidad. Como ven ustedes, este poste también se mueve fácilmente, entonces no es muy seguro tampoco para los peatones que ya comienzan a transitar por aquí, por la avenida Alfonso Ugarte. No, esto es un peligro latente, va a comenzar ya a salir la gente de sus casas para dirigirse a sus trabajos, a sus centros de estudios, y en cualquier momento esto no sabemos podría ceder. Así que, bueno, combinamos a las autoridades, a la gente de Enel o la misma Municipalidad de Lima, que tenga la potestad de poder retirar esto inmediatamente tomando todas las precauciones del caso, porque el foco de este poste está prendido, o sea, todavía hay energía eléctrica que está corriendo por ahí, puede ser más peligroso aún. Bien, Thalía, muchísimas gracias. Una última pregunta, ¿hay alguna cámara que pueda ayudar a identificar al chofer que ocasionó este problema con el poste? Probablemente la cámara de la estación del Metropolitano. Sabemos que todas las estaciones de este servicio tienen cámaras de seguridad. Probablemente una de estas haya captado la llegada y el impacto que ha tenido este irresponsable conductor contra el poste. Bien, Thalía, muchísimas gracias, va a tener que ser ubicado también y hacerse responsable por los daños ocasionados a la infraestructura pública. Seis de la mañana.